Ahora estamos acostumbrados a que a todo lo que queremos ir, queremos llegar hasta el último lugar ahí, exactamente en el alto. Y aquí pues tenemos que ser creativos para crear una solución y ya la tenemos la solución. Tenemos dos predios que están cerca de aquí, que fácilmente se puede ir uno caminando sin ningún problema. Y esos predios los prestaron dos diferentes instituciones, una industria maquiladora y una congregación católica que tienen predios aquí grandes y a esos no vamos a usar de estacionamiento. Uno de ellos está aquí enseguida de donde se terminan los centros comerciales que empiezan donde se termina este edificio. Está ahí el estacionamiento, era una planta hace mucho y ahora hay algo religioso ahí. Hay una congregación que se llama la Casa de la Renovación. Bueno, ellos tuvieron a bien prestárnoslo y vamos a utilizar el estacionamiento. Y el otro estaba un poquito más lejos a la vuelta. Ese estacionamiento, bueno, no es un estacionamiento, nosotros lo vamos a convertir en estacionamiento. Es un lugar donde estaba un edificio grande que derrumbaron recientemente y dejaron una plancha de cemento inmensa. Y pues Dios es grande, nos lo puso exactamente a tiempo para que lo pudiéramos usar para jugar creativos. Y eso es lo que vamos a hacer, calculamos que podemos acomodar entre 500 y 600 autos ahí, en la plancha de cemento, no en la tierra. Y vamos a tener un camioncito que va a estar dando vueltas entre esta nave y el lugar donde está allá. Entonces, aproximadamente entre cada 15 o 20 minutos va a haber un camioncito de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Así que no debe haber ningún problema por el estacionamiento. Es un problema resuelto desde nuestro punto de vista. Gracias.